Doctor Strange fue una secuela muy esperada dentro del UCM, ya que es donde veríamos a mayor profundidad el concepto del multiverso que se venía estableciendo y que en el cine fue explotado con la película de Spider-Man sin regreso a casa y por eso las expectativas estaban altas. Pero como toda película de superhéroes, las cosas quizás no salen tan bien como todos hubieran querido y el Doctor Strange en su segunda película tuvo muchos insentidos, cosas forzadas y más de una escena que dejó al público pensando qué carajo pasó aquí. Y ahora y para reírnos un poco y capitalizar con la película de este verano, vamos a ver un top 5 de cosas sin sentido en el Doctor Strange 2. Así que sin más preámbulos, comencemos. Y vamos a empezar con una un tanto suavecita. Como seguramente recordarán en la última parte de la película, el Doctor Strange regular, por así llamarlo, logra vencer a su contraparte maligna que estaba usando el poder del Dark Hole. Y con esto Strange pretende, bueno, deambular entre multiversos usando el cadáver de una de sus contrapartes para así detener a la Bruja Escarlata y salvar a América Chávez. Pero ahí es donde vienen las cosas interesantes y es que él sabe que esto está prohibido y que va a recibir fuertes consecuencias hacia su persona. Y lo mejor que Strange puede hacer es tomar a Christine. La Christine del mundo de los Illuminatis y dejarla completamente desarmada y decirle Oye, este, quizás los muertos me ataquen por estar haciendo esta chingadera de profanar cadáveres. Tú protégeme, no dejes que me pase nada. En serio, eso fue lo único que Strange pudo hacer. Digo, sé que estaban en una casa mágica con muchas armas que ella podía usar para defenderse, pero realmente no parecía que Christine supiera ocupar ninguna de ellas. Además, creo que Strange pudo tomarse la delicadeza de cuando menos darle un arma mágica o algo para defenderse. No, simplemente yo me voy a jugar al apocalipsis zombie y tú quédate aquí y por favor no la cagues porque de eso depende que el final de esta película salga mínimamente bien. La verdad no es el mayor sin sentido, ya vamos a llegar a eso, pero sin duda Strange se tomó muy a la ligera su propia seguridad y le doy el quinto puesto de la lista. Y ahora ya entremos en materia, en lo de verdad fuerte y es el puto cambio de personalidad de Wanda al final de la película. Contexto, aquí se nos refiere que, bueno, básicamente Wanda busca a sus hijos. Si no has visto Wanda Visión, bueno, se refiere a los hijos que tuvo en aquella serie de televisión pero que no eran reales. El caso del asunto, para tratar de simplificar, es que Wanda sabe que en prácticamente todos los universos tiene dos hijos, pero la Wanda del UCM no los tiene, así que algo dentro de ella, algo que está roto después de la muerte de la televisión, quiere tener esos hijos, quiere completar esa familia para ser feliz. Y a lo largo de toda la película esa es su motivación. Y en más de una ocasión le hacen ver el estúpido sin sentido que es eso, diciéndole, ok, eres solo una madre, haces todo esto por tus hijos. ¿No crees que sería algo malo que tus hijos se enteren de que eres una genocida? No, nunca van a saberlo. Así de fácil y de sencillo, Wanda se justifica constantemente bajo la premisa de que solo es una madre, pero eso no le impide matar a otra madre para tratar de robarle sus hijos. Eso no tiene ningún sentido mierda. Y para colmo y en el peor momento Wanda simplemente va a enfrentarse a una de sus contrapartes a intentar obligarle que haga lo que ella quiere. ¿Cómo pensó que los niños iban a reaccionar? La verdad es que esto es como todo ese asunto de visión queriéndose sacrificar por el bien de todos y los vengadores perdiendo el tiempo con un plan muy complejo para salvarle la vida, a la vez que muchos wakandianos sacrifican la suya únicamente por visión. Es algo bastante sin sentido porque al final básicamente todo se resolvió con el inevitable y que nunca puede faltar. EL PODER DEL AMOR Además esto ya parece ser una constante ya que en todas las películas de superhéroes de Sam Raimi, vemos que el villano no es tan malo, sino que hay algo que lo está básicamente. Así de simple y de sencillo Wanda se dio cuenta que ser una genocida es mala y con eso se arrepiente. Controlando y en los últimos minutos, bueno, tiene una especie de cambio y revelación y la verdad ya se volvió algo fastidioso y por eso el poder del amor de Wanda dándose cuenta de que no puede ser mala porque eso es malo, se queda con el cuarto puesto de la lista. Y ok, aquí vamos con otro gran sinsentido que quizás se podría ahorrar si el UCM se fijara un poco más en los cómics que están adaptando. Básicamente todo el eje que mueve esta película es América Chávez una chica que tiene la capacidad de viajar libremente por el multiverso o al menos entre comillas ya que si bien puede llegar a cualquier tierra no puede controlar dónde va a caer siendo así un pequeño peligro ya que los portales que abre pueden ser peligrosos además nunca sabes que va a llegar a otro mundo de uno de ellos, esa es la premisa y a lo largo de toda la película no vemos que ella aprende a usar sus poderes en ningún momento la vemos concentrarse ni entrenar es solo hasta los últimos 20 minutos de película que el Dr. Strange le dice América confía en ti, tú puedes, tus poderes si funcionan siempre nos envían justo al lugar donde necesitamos y ahí de la nada después de esa mínima conversación motivadora América Chávez logra controlar sus poderes y salvar el día con algo que básicamente es Quizás esto no sería tan molesto si cuando menos hubiéramos visto algo de entrenamiento quizás en vez de toda esa secuencia de los Illuminati que no terminó siendo nada más que relleno de segunda categoría hubiéramos visto al Dr. Strange tratando de entrenar a América enseñándole a controlar sus poderes esto tendría sentido pero no, vamos a dejar que una charla motivacional genérica haga toda la chamba y con eso América puede hacer lo que no ha hecho en toda su vida ¿Podría explicarlo? Ah, sí, siempre que observen uno de esos detalles un hechicero lo hizo Y repito, eso en los cómics se maneja mejor ya que se explica que América aprendió a controlar sus poderes estando en la dimensión utopía y que es una super heroína tratando de honrar el sacrificio de sus mamás pero bueno, no había tiempo para explicaciones aquí y América Chávez y sus poderes random se quedan con el tercer puesto de la lista Y ahora vamos a hablar de una que ha causado mucha polémica el plan de defensa de los Illuminati contexto en caso de que alguien lo requiera vemos que a mitad de la película el Dr. Strange y América Chávez van a caer al mundo de los Illuminatis que están formados por una Capitana Marvel Miga por la Capitana Peggy Carter por el Profesor Charles Javier por el Barón Mordo y por Mister Fantástico y bueno, ellos realmente no parecen estar preocupados de una posible invasión de la Bruja Escarlata ya que se sienten capaces de controlarla pero oh sorpresa la Bruja Escarlata llega aniquila a todo el ejército de Ultrones diagonal sentinelas de esto y que hacen los héroes más grandes del planeta los más inteligentes y que son una camarilla de la OTAN versión Marvel pues de hecho nada se mueren como idiotas porque su gran plan fue atacar a la Bruja Escarlata de frente de frente contra alguien que ya había barreido todas sus defensas ok, aquí voy a aclarar que no estoy quejándome de que no se lanzaran tirando a matar de hecho que Mister Fantástico intentara dialogar con la Bruja Escarlata me parece algo interesante es algo que va muy acorde a un científico al que no le gustan las batallas es algo que me imagino de Mister Fantástico pero entonces las cosas se van al diablo cuando él ya se da cuenta de que Wanda no es alguien a quien puedan intimidar o con quien puedan negociar y lo único que se le ocurre es decir Black Ball te va a matar con tu voz ¿qué vas a hacer al respecto eh Wanda? ah si, vas a hacer eso jejeje quien lo hubiera pensado y es que de nuevo estos tipos que se supone que deben ser super chingones no tienen ningún plan de ataque simplemente van a ir a atacar a una persona super poderosa de frente no tuvieron el sentido común ni siquiera para dividirse en dos grupos y atacar unos por el frente y otros por la espalda no 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 eso sería tener sentido y esto es una película de Disney hay que dejar que los héroes se lancen de frente sin ningún plan especial para acabar con su enemigo más allá de golpearle en la cara no deberían tener algún robot gigante especialmente hecho para personas super poderosas no pudieron haber esperado refuerzos haber llamado a alguien que fuera bueno en la magia que se yo en serio lo único que se les ocurrió a los Illuminatis fue pararse de frente de la bruja escarlata que ya había masacrado dimensiones enteras y bueno después se quejan de que por qué se mueren estos tipos son simplemente estúpidos y se quedan con el segundo puesto de la lista ok y de nuevo vayamos al tremendo sin sentido que son las motivaciones de Wanda primeramente se supone que esto deriva de Wanda Visión y sinceramente no acabé aquella serie pero si Wanda lo que quiere es una vida más o menos idílica y eso lo dije entre comillas como la tenía ahí por qué simplemente no sigue en extasis o en un sueño para fingir que tiene una familia feliz como ella quiere y dos si su objetivo es que sus hijos Wiccan y Veloz nazcan en este universo por qué simplemente no los tuvo digo estoy seguro de que la bruja escarlata sabe que la mejor forma de hacer niños es a la antigüita buscándose una pareja masculina para que la ayude en serio era tan difícil procrear de esa manera porque es obsesión de querer robarle sus hijos a otra persona y por cierto ya que estamos en todo este tema no pudo haber buscado no sé una dimensión donde Visión estuviera vivo para irse a vivir con esa Visión y tener a sus hijos o buscar una dimensión donde sus hijos sean huérfanos para así ir a salvarlos ella si se trata de justificar un poco semejante sin sentido diciendo que Wanda piensa que el poder de América va a ser necesario para poder proteger a sus hijos en caso de que todo se vaya completamente al diablo pero de nuevo no había mejores formas de solucionar esto digo ella ya tiene la posibilidad de hacer incursiones y cosas por el estilo realmente no necesitaba a América Chávez y toda esa trama de querer tener a sus hijos en un mundo ideal había mejores formas de lograrlo el multiverso ofrece las respuestas a las preguntas infinitas básicamente ella lo dijo así que estoy seguro de que había un universo donde las cosas podían salir tal cual ella las quería pero no, 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 no ir a provocar un genocidio era mucho mejor se los paso ya que se puede argumentar que estaba bajo la influencia del Dark Hole y que eso le pudrió el cerebro pero es que incluso desde antes usar alta hechicería demoníaca para recuperar a unos hijos que técnicamente nunca has tenido en serio Wanda ¿qué? simplemente eso no tuvo mucho sentido y le doy el primer puesto de la lista y bueno chicos eso es todo por ahora díganme qué opinan de mi selección para este top y cuáles otros insentidos en la película recuerdan ustedes déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el video les gustó den like y compartan yo soy Charles Mustaine nos vemos en la próxima